Miércoles 14 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Perdices en la Sierra de la Marina Baja Alicantina. En la Sierra de Bortolón vive una de las perdices más bravas de la geografía peninsular. La buena gestión del Coto de Reyeu mantiene poblaciones de patirrojas que venden cara a su vida. Carmelo, Javier y Ángel, en compañía de sus pointers, tratarán de conseguir una buena percha en estos complicados y abruptos terrenos. Disfrute de la caza con los estrenos de Cazavisión.